... ... ... ... ... ... ... ... Nosotros estamos muy confiados en que el proceso electoral que tiene que llevar a cabo nuestro partido, No solamente durante la primaria del año que viene, sino también con la Junta Central Electoral, así como el proceso del 2024, que todo saldrá bien. Yo confío en la Junta Central Electoral y confío también en que el gobierno va a progredir todos ellos, si no pierdo la pena. Si no se le dan los nuevos oficios, ¿también se le dan a la Junta Central Electoral? No, no, pero yo creo que háganos políticamente todo lo comprometido a valorar nuestra democracia y a saber que tenemos que hacer todas las partes unidas de su lado para que nos puedan llevar a cabo estos procesos de manera eficaz. Yo tengo confianza total en que no habrá inconveniente. ¿La Junta también tiene preocupación con las reformas electorales? Dice que parece que no hay voluntad política para aprobarla. Bueno, ahí no tengo ninguna opinión. Y había que preguntarle a la comisión que estaría manejando el tema dentro del Congreso, que es la situación. Pero yo creo que todo saldrá bien. Yo estoy muy positivo. Gracias, gracias.